Entre los versos, entre los libros, sobre la mente... Bueno, para la revista Mariela y también para Mariela.dc tenemos a Gabriela Pazmiño Yepes aquí con nosotros con una entrevista pues para saber qué es lo que está en su vida porque realmente todo el mundo habla que puso la renuncia al programa abdicó como el rey Juan Carlos, abdicó del programa y pues quiere estar en otra cosa, también ha decidido ser empresaria Gabriela, bienvenida, gracias por estar acá con nosotros cuéntame cómo así renunciaste, vamos con todo Mi querida Mariela, primero que nada déjame decirte que para mí un orgullo que me entrevistes, eres uno de los referentes que siempre vi para poder también estar en este medio No me digas que me veías cuando eras chiquita porque te ahorco Yo era adolescente Te veía cuando eras chiquita Una horcadita Pero eres un referente de la televisión nacional y la verdad es que siempre, siempre te he seguido Pero bueno, este, sí ¿Cómo así? Nadie comprende mucho mi decisión pero yo estoy en un proyecto empresarial ya desde hace dos años atrás Ajá Es un sistema de negocios, de multiplicación de redes de expansión a nivel nacional Ok Y vengo creciendo El tema es muy bueno, económicamente hablando y como proyecto porque nos dedicamos a cambiar la alimentación en el Ecuador en general Ok O sea, mi proyecto se basa en poder darle nutrición y salud a la gente Créeme que me apasiona No soy nutricionista Pero tú eres súper fitness Siempre me gustó el deporte y alimentarme bien Y tienes cuerpazo pues, ¿no? Ay, gracias Imagínate De familia De familia, claro Tu ñaña también lo tienes divina, es verdad Sí Es cierto Bueno, pero aparte del delgado Son como tucas, o sea, como musculosas Sí, sí O sea, bien Yo me dediqué siempre al deporte Entonces eso me hizo sacar músculo por aquí, por allá Claro Pero bueno, entonces ya tengo, tenía dos años en RTS RTS es un canal que me abrió las puertas desde que yo ya estaba en este proyecto Ok Y cuando yo decidí entrar al RTS, que fue después de Teleamazonas Fue porque encontré, bueno, un programa en el que tenía la posibilidad de dedicarme menos tiempo a la televisión Un programa de dos horas diarias Y el resto del tiempo lo dedicaba a mi empresa Pero ya han pasado dos años, he crecido en mi negocio y a la vez en el canal, bueno, no estaba teniendo más crecimiento por lo pronto Entonces decidí, bueno, hacer lo que en este momento más me convenía a mí, ya como mujer de 30 años que busco un crecimiento constante Ok Por lo menos esas son mis intenciones de vida para mis hijos, para el futuro de ellos y de mi familia Tener un crecimiento, o sea, no estancarme, ya no puedo darme el lujo de estancarme No me da ¿Por qué te sentías estancada, Gaby? Más que nada es un tema económico En la parte televisiva a mí me encanta lo que hago toda la vida Antes hice deportes, ahora hice otra, algo nuevo, distinto, pero me gustó, me relajé mucho, me reí mucho Como nunca en la televisión me había reído tanto He disfrutado mucho, el programa como tal es hermoso Y el canal igual, se portaron maravillosos, pero económicamente hablando ya pasan dos años y yo necesito un crecimiento Entonces en la empresa lo estoy teniendo y ahora me estoy dedicando 100%, de hecho tengo socios de mi negocio en Manta, en Machala, en Loja, en Cuenta Te cambiaron la visión, que es lo que yo puedo ver Así es O sea, tienes otra visión ahora, tienes una visión empresarial Tengo una visión empresarial que la arranqué desde hace dos años, la he ido creciendo, he ido viviendo O sea, no es nuevo realmente este tema No es nuevo, no es nuevo, pero ahora que justamente, bueno, me encontraba ya en un momento donde ya los tiempos se te acortan De todas maneras, la televisión sí te absorbe bastante tiempo Sí, sí, exactamente, yo cuando entré al canal, en teoría, iban a ser para las dos horas del programa Pero luego obviamente hay que grabar una cosa, hay que grabar otra, luego el 15 de semana, la promoción Y hay promociones también institucionales Y lo disfruto, sin embargo, por mi carrera empresarial, los tiempos ya no me daban O sea, quieres ser empresaria Quiero ser empresaria, quiero construir algo mío y que la televisión ya pase a ser, o de hecho ya había pasado a ser un hobby Algo a lo que me dedico porque me gusta, más no porque sea mi fuente de ingreso ¿Te vas a ir a otro canal? ¿Sabes qué? Mira, todo el mundo habla y me dice, me pregunta, porque por ahí hubo rumores De que me iba a algo del mundial, algún canal que tenga el mundial Pero ¿sabes qué? No, no, para nada, no sé y no descarto la posibilidad de que me llamen ¿Tienes propuestas? No, 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 ¿sabes qué? Para nada, a diferencia de la primera vez cuando yo salí de Teleamazonas Que ya justamente fue también por el tema del proyecto empresarial Y porque en Teleamazonas así me demandaba más tiempo, ahí sí estaba las 8 horas del día trabajando Por eso salí, al día siguiente me llamaron de RTS cuando salí de Teleamazonas Es difícil decirle propuestas a divas ¿Cómo? Digo yo, es difícil decirle propuestas a divas Digo yo, ¿no, Emilín? Claro, es complicado Porque a ver, tú pones una, las variables son muchísimas, ¿no? No, sabes que mira, si es que yo no hubiese conocido este sistema de negocios y esta nueva oportunidad de emprender Probablemente seguiría siendo televisión y la televisión sería mi sustento Claro Y ahí estuviese... ¿Cuánto dinero dejaste ir? Claro, o sea... En RTS Claro, ¿cuánto dinero vas a dejar de percibir por tu negocio? Unos tres ceritos Unos tres ceritos y más, ok, ok Pero me imagino que vas a incrementar Bueno, a mí me cuentan que este tipo de negocios es una cosa de locos Cómo se va incrementando los ceros, ¿no? Sí, sabes que... Tú estás totalmente confiada en eso O sea, tú te quieres hacer millonaria con esto Esa es mi meta Claro, ese es el concepto O sea, mira, no todas las personas tienen esas metas Y yo, mira, esa es la parte que tal vez la gente debe conocer más de mí Yo desde que nací me veía millonaria O sea, por supuesto Es que a mí me encanta cómo eres No millonaria porque me casara como millonario Claro, claro Millonaria porque yo lo... Que es millonario, Emilito, pero bueno Dije, él también va a ser millonario porque ya también es parte de mi negocio Pero, ¿sabes qué? Este, es diferente Obviamente, ¿no? Uno nunca sabe... Pero que no está, ¿no? Sí, uno nunca sabe a quién va a conocer en la vida, ¿no? Y de repente, quién sabe, hubiese podido conocer a un millonario Pero estoy segura que tal vez no era eso para mí Porque yo, a mí me hace falta sentir que yo construyo las cosas Ah, que si a la vez tengo al lado a alguien que me suma y me ayuda a construir Maravilloso Pero no, a mí no me gusta ser la que deja en manos de otras las cosas Y yo me siento y soy... Claro No eres servida, ¿no? No, no Para nada, qué lindo Qué lindo tener dinero, pues o sea, ganarte el dinero con esfuerzo, Gaby Sí, con muchísimo esfuerzo Eso sí, o sea, este tipo de negocios llevan esfuerzo Pero un esfuerzo de cinco años bien trabajados Bien trabajados Y listo Y además que no comenzaste recién Claro, ya tengo dos Ya tienes dos años en eso Y ahí estoy en camino realmente a conseguir esa meta Y lo bonito, lo importante de esto es que ese tipo de metas se logran dándole oportunidades a otras personas Entonces en mi negocio yo estoy todo el tiempo convocando personas que quieran trabajar conmigo Das salud además Salud Das nutrición, das trabajo Exactamente Entonces eso es algo que... Das bienestar Llega un momento en que te apasiona O sea, como te decía, no soy nutricionista, soy una empresaria del negocio Sin embargo, he aprendido muchísimo y hoy estoy todo el tiempo concientizando a la gente Y es algo que me apasiona porque cuando ves a alguien que estaba mal De salud mejorando y que te digan gracias Ese gracias no tiene precio No tiene precio O sea, ya eso lleva más allá del negocio O que alguien que busca una oportunidad de trabajo Que siempre la gente dice, no hay empleo, no hay trabajo, no tengo Y están con las carpetas entregando Bueno, acá yo les doy una oportunidad y comienzan a crecer Comienzan a ganar dinero y de repente me dicen también gracias en esa hora Ahora, no eres la primera vez en televisión que por un negocio piramidal deja O sea, no eres la primera persona en televisión que por un negocio piramidal deja la televisión Bueno, no es un negocio piramidal por si acaso Es a redes Ah, ya redes, bueno, ok Pero, ok Bayron López Bayron López Lo hizo Roberto Angeleni también en algún momento Y ahora tú No sé si alguien más se me escapa Pero realmente, o sea, tienen una visión tan bien puesta Y están tan convencidos que lo dejan todo Bueno, Bayron López O sea, más o menos como, mira, queman todos los barcos Y de aquí me quedo porque esto es lo mío Bayron López es uno de los referentes que tengo en mi negocio, o sea, en mi empresa Porque es el mismo, claro, yo lo sé Y bueno, Bayron está por encima de los cuatro ceros O sea, claro Yo sé que le va a recontrar Y le va muy bien Exactamente Entonces, es un sistema Pero como alguna vez me ha dicho Bayron Pero Marielita, a esto hay que dedicarse Así es No es de soplar y hacer botella Pero en todo te dedicas Porque si te das cuenta La gente trabaja ocho horas en un empleo Todo el año, 45 años de su vida Acá te dedicas Pero en cinco años, diez años, estás retirado Y puedes hacer una vida de viajes Carlito, vamos Yo creo que poco a poco todo el mundo va a querer venir No, pero lo que pasa es que es importante en la vida vender bienestar Así es Es que el mundo va hacia allá O sea, una buena época del mundo El mundo, o sea, no sé Inconscientemente nos vinimos autodestruyendo Había muchos cigarrillos Muchas cosas que hacían daño a la salud Y tú eres súper sana Siempre lo fui De familia Tú no fumas No tomas No Socialmente algo, brindo y todo Claro Solamente tienes tus encuentros con abilitas sexuales Bueno, pero eso no es pecado El matrimonio no es pecado Eso hace bien La otra hace bien No, pero eso es que es un tema de entender que tu cuerpo merece que lo cuides Claro, así es Y las personas que llegamos a tomar conciencia en esa parte Bueno, vivimos más años Claro Y disfrutamos mucho más No, y sabes que lo que pasa es que por lo general Muchas personas no acostumbran a cuidarse Y una imagen que le guste cuidarse Es una imagen excelente para que te sigan Porque yo me imagino que así como se nota que te cuidas El cuerpo te deja cuidar todo El pelo, los dientes Me imagino, ¿no? Que has de ser súper cuidada contigo Claro, hay que cuidarse en general, ¿no? Claro, claro Pero hay algo muy importante que la gente no toma en cuenta Que es el cuidarse por dentro Ah, sí, exacto Es verdad Muchas veces estamos muy preocupados por la parte de afuera La parte estética Y es importante porque la imagen ayuda, la imagen vende Y bueno Claro No, pero la belleza viene de adentro, de afuera, eso es cierto Exactamente ¿Vas a salir embarazada? ¿Sabes qué sí queremos? Emilio quiere más que yo Claro Pues tú ya tienes dos, Emilito no tiene Exacto Exacto Y aparte él tiene una hija de 10 años Él tiene una hija, pero tiene 10 años Es verdad Mi último hijo tiene tres Entonces Dios mío, ustedes son realmente una gran familia Sí Los míos, los nuestros, todo el mundo No, sí lo hemos conversado Este, de hecho, bueno Pero te cuidas No, no me cuido No ¿No te cuidas? No, no me cuido Ya, pero estás practicando, hermana, o sea Sí, pero mira Sí se cuida No, no, a ver, no me cuido con ninguna pastilla Ya, ya, no me cuentes más No tiene que ser tan gráfica Ya me imagino Pero bueno, obviamente O sea, las personas que no nos cuidamos con nada así Este El muerto católica Sí, estamos como que a veces haciendo un poquito de cuentas No hay más o menos Ya, claro O sea, mira No es un tema que lo estamos evitando por todas las partes O sea, tampoco lo estamos buscando Se lo estamos dejando un poco en manos de Dios Pero sí, por lo menos yo Más que Emilio Porque Emilio sí quiere que sea ya O sea, él sueña ya con ver a su hijo Y yo quiero darle ese gusto Un hijo tuyo Nuestro Claro Tuyo, de tu barriguita Claro, exacto Sí, nos hace falta Él quiere un hijo tuyo, tu barriguita Claro Nos hace falta Sí Somos, bueno, una pareja que tiene ya sus hijos Pero el nuestro creo que va a ser que, bueno, que ya se forme la familia Completa Claro, que tanto hemos soñado los dos Claro O sea, yo, y tanto él como yo Siempre yo he soñado que, o sea, tener un hijo que llegue en las condiciones que siempre quise ¿No? O sea, con mi esposo en un hogar Que nazca en un hogar Que esté el padre de mis hijos allí en el nacimiento Que esté conmigo todo el embarazo Que lo viva Algo que no viviste antes Algo que no viví, no, por nada Entonces, y siempre lo quise Pero, bueno, son situaciones que se te escapan de las manos porque no está en ti Por malas decisiones en cierto momento Pero que tiene una consecuencia maravillosa como es tener dos hijos hermosos Así es, por supuesto Y que mi esposo los ama Y que tu esposo los ama Exactamente, claro Ahora, pero yo te digo una cosa Dentro del embarazo Hay algo muy importante que lo trato siempre en la radio Y es el hecho de la nutrición de la mujer embarazada Así es Entonces es importante también que de repente tú puedas ser un ejemplo Para esa nutrición tan importante que tienen que tener las mujeres Que por lo general, para no perder la figura, no comen Y eso es devastador para el feto y luego para el niño, ¿no? María, tú eres una mujer empresaria Y ahorita me lo acabas de volver a demostrar, definitivamente Claro No se me había ocurrido a mí Cuando esté embarazada me voy a dedicar Por supuesto En ese momento, en esos nueve meses A un mercado de mujeres embarazadas Exacto, es por eso te digo Porque nosotros también Es verdad Es una idea En Radio Fuego Es una idea empresaria Se la quise transmitir Porque en Radio Fuego también queremos hacer Pues una campaña para la nutrición de la mujer embarazada Es que la mujer embarazada A ver, yo siempre le digo a la gente con la que hablo de este tema Hay tres personas Cuatro más bien Que deben alimentarse mejor que nadie Exacto Los niños Los ancianos Los enfermos Y la mujer embarazada Y la mujer embarazada Es verdad O sea, esos O sea, los que estamos sanos y por ahí medio jóvenes Si ahorita, de repente, no sé Nos desencarrilamos No importa No es que no importe Pero, bueno Las consecuencias van a tardar un poquito en llegar Pero estas cuatro personas O sea, no Un niño, si no lo alimentas bien, no crece Por eso hay muchos niños muy bajitos No sé, de repente Ya empiezan a tener enfermedades desde niños Hoy más que nunca No, es un problema Y las mujeres embarazadas Exacto Así que te doy la idea Porque nosotros también en la radio Sí sería bueno que sea un tema de mucha gente Porque eso le hace bien al mundo No hay duda Exactamente Medio joven, dijiste Que a los 30 ya no te sientes tan joven ¿Sabes qué? ¿Ah? Me pasa todos los días Que me reúno con gente Y todos son menores que yo ¡Qué feo, ¿no? O sea, en algún momento te tiene que haber pasado ¿Cómo? ¡Harto, Dios mío! Ahora me doy cuenta que yo soy la mayor en toda la radio Y en la revista Y yo no puedo saber qué es esto Sí, así me pasa a mí Claro Tengo 30, que no es una edad como que tan grande No, pues, no Sin embargo Y menos que esta época Estamos en un mundo donde la juventud Está metiéndose en todo No, y sobre todo que todos son profesionales los jóvenes Sí, ya desde los 18 O sea, me viene, me dice yo soy tal y cual Sí, es maravilloso Y tiene 18 O sea, entonces Claro Tú te das cuenta que las reporteras de la televisión Las que tienen entre 18 y 24 Todas vienen con título Sí, sí, sí Ya, ya todas están ya hechitas Y yo estudiando recién Bueno, pero ahí vamos Ahí vamos Empíricamente completa Pero bueno En todos casos lo que te quería decir, Gaby Es que realmente tú has tenido un crecimiento Que te lo mereces Gracias Realmente Porque has pasado muchas etapas Y etapas bonitas Sí Sin dar escándalos Sí Bueno A veces se te escapan de las manos Ciertos No me acuerdo Sobre todo en otras épocas Cuando por ahí tal vez la farándula se manejaba un poco diferente Nunca fue mi intención No estaba en mis planes No era lo que quise Pero bueno Desgraciadamente Como tú dices Por malas decisiones De repente te involucras con alguien En que no eras en ese momento Que es la persona que es la persona que te iba a sumar Pero bueno Igual también tengo conciencia de que tengo dos hijos maravillosos Maravilloso Maravilloso En el canal Empezando Empezando Vamos con todo Ya tenía casi un año De repente nos llegaba un nuevo compañero A Emilio Lo conocía del medio No éramos amigos Lo conocía del medio Saludábamos Hola Siempre me pareció súper simpático Galán Caballero Sabes que no lo conocía tanto Esas cosas no lo conocía A mí se me consta ¿Sí? No lo conocías antes que yo Claro pues Siempre iba simplemente Mariana Era un galán Súper caballero A ver Su sonrisa y todo O sea Me daba a entender que era O sea No sé Parecía Se lo veía Que era Un poquito picaflor Pero Yo no No sabía No lo conocía No me gusta La verdad He aprendido a no prejugar Claro Entonces Pero Si tenía igual Medio como que Bueno Lo veía y decía No O sea Porque En ese momento No sé A veces A veces las mujeres Y en el ser humano en general Se enfrascan mucho En lo que no quiere de alguien Y al verle Al comenzar a ver los peros A las personas Nos perdemos De verle las cualidades Por supuesto Y yo siempre tenía Y me di cuenta Ahora Que ese era un error mío Que yo siempre decía Yo no quiero un hombre Que esto Que esto Que haga lo de acá No sé Yo decía que no quiero Que sea más joven que yo Que no quiero Y el más joven que tú Emilio Sí Emilio tiene cuatro años Menos de Dios Cuatro años menos que tú Bueno Tres y medio No se nota querida Tres y medio Tres y medio No se nota Entonces como que lo veía Muy jovencito Lo veía No sé Muy alegre Y yo Quería una vida más seria Alegron 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 Lo veía que salía mucho Y yo casi que nunca En mi vida salía Entonces yo decía No va conmigo Eso no quiero Ven de Emilio Ven acá Ven acá Ven acá Ven Entonces de repente Por ahí pensé Que no iba a ser Pero bueno ¿Y qué te conquistó? ¿Sabes qué? Se dio Primero la situación se dio O sea Fuimos compañeros de trabajo Comenzamos como que a frecuentarnos en grupo Salíamos en grupo Me caía siempre súper bien Sabía que él había salido de una relación Pero que ya estaba soltera Así que no quitaba nada De que pueda estar con nosotros Compartiendo en grupo Siempre me simpatizó Pero cuando medio se me pasaba Un pensamiento Tiene tres años Decían no Ajá Tiene tres años Claro Eso es un muro terrible Claro Pero un día Obviamente Ya en una reunión Al calor de la noche Y de repente Cantando karaoke Decidimos cantar una canción en dúo ¿Cuál era? No me acuerdo Ese momento estaba ya también Era en tres de la mañana No era la de Carlos Vive ¿Cuál lo habíamos cantado? No sé Dios mío Por favor Pero tiene que hacer Alguna canción así ¿Cuál sería? Muy bien Una de esas en dúo Esas famosas en dúo Que nos cantan así Bueno, total que cantábamos Y de repente Cuando menos nos dimos cuenta Dejamos el micrófono a un lado Y nos estábamos dando un beso O sea Pero créeme una cosa Cuando terminó ese beso Y después más tardecito Estaba recapitulando Y dije No Hello ¿Qué hice? ¿En qué cabeza? ¿Qué se te ocurrió hacer? No Al día siguiente Hablamos Como que ahí medio conversamos Un par de cosas Y sí Le comencé a mostrar mis miedos O sea ¿Sabes qué? No creo que funcionara Chateando Chateando Pero él Comenzó a Hacerme ver Algunas situaciones Y bueno Comenzamos a entablar Conversaciones Algo que a mí me convenció O sea Que me hizo Darle la oportunidad A toda esta situación Es cuando Tiene a sus padres Él tiene a sus papás Casados hasta el día de hoy Que se aman Que el papá Le abre la puerta del carro Que le abre la silla Que la abraza Que la besa Que le coge la mano O sea Y un día Tuve una oportunidad Antes de todo esto No Cuando ya estábamos en esos días De verlos a ellos En una reunión Me presentó como amiga O sea No teníamos en teoría Nada todavía Sí, pero en esta casa Tú estás en un En un portarretrato Principal O sea Tu suegra te quiere Yo los adoro también a ellos Claro Yo cuando entré Me di cuenta Yo dije Ah, a la Gaby la quiere Claro Y el zapa yo, ¿no? Bueno Cuando yo vi eso Cuando yo vi eso Cuando yo vi eso Me di cuenta De que él Independientemente De su edad Y de lo que haya vivido Y lo que haya hecho En su pasado Él tenía un buen referente Y que probablemente Él quería eso Y yo también quería eso Entonces ahí es que Comencé a abrir Un poquito más La ventana Y después la puerta Y después todo Pues ya Claro Y después Ahorita en complejo ¿Cómo te explico? ¿Cuánto? ¿Cuánto pasó Para que eso pase? ¿Poco o mucho? Unas vistas más tarde Bueno, entonces Chica Bueno, y de ahí Mira, Bimí Me está reflexionando No, ahí ya la verdad Es que No sé Y ya todos Vinieron muy rápido Porque se casaron Sí Ya hizo Fue cuestión de él O sea, yo también Estaba muy involucrada Y todo Pero un día Ya me sorprendió Con el anillo Y todo Y bueno Pero no Las cosas fueron pasando De tal modo O sea, muy intenso ¿Quién le movió El piso a quién primero? ¿Él a ti o tú a él? No sé Porque mira No, 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 no Recapitulemos ¿Quién le movió El piso primero? ¿Él a ti o tú a él? O sea, ¿quién se murió Primero por el uno Por el otro? Él dice que él Ah, ya Él dice que él Ya Él de hecho Siempre hasta ahora dice No, es porque yo estoy Más enamorado que tú Que no sé Ah, te lo reclama Es que pelado No, mentira No sé Yo lo que pienso Es que yo Muchas veces Retengo un poco Lo que siento Y no Ay, pero eso es bueno Pues es que sea bueno Malo No sé O sea, depende del momento Claro Yo, por ejemplo Al principio Me simpatizaba Pero O sea, no te afladas tanto Claro O sea, es como que Le pongo un bloqueo Pero poco a poco Uno va acrojando Obviamente ya Estoy casada Pero No, sí debo reconocer Que él es mucho más expresivo Claro Que tú sí Sí, él es mucho más expresivo Claro, tú eres más así Yo siempre le digo a él Tú eres más reflexiva Sí, sí Soy mucho más pensante Sí, claro Todo lo pienso Todo lo analizo Sí, pero yo le digo a él Que siempre uno tiene sus vivencias Y probablemente Mis vivencias me hicieron ser así O sea No sé Tal vez no estaba tan acostumbrada A todo lo que él Vino a aportar a mi vida O sea Claro O sea, ha pasado de todo Pero es que es lógico No han pasado ni dos años Y he vivido lo que no he vivido En todos mis 30 O sea, realmente Qué lindo Situaciones hermosas Sí, sí O sea Pero eso es un regalo de Dios No lo he vivido nunca Un San Valentín Y lo viví con él Qué lindo Pero con las sorpresas Y todo así Cosas Y siendo tú tan guapa, ¿no? Que de repente Puedes haber tenido 100 que te manden 500 flores Y todo lo de... Yo le doy una reflexión Que siempre la digo Cuando quiero compartir algo No sé Alguna amiga que esté pasando Por algún tema Y sobre todo amigas de televisión Porque la gente de televisión Este medio de crecimiento Y donde estás siempre Relada, guapa En teoría Entre comillas Te hace sentir Que eres alguien Que merece algo grande Pero a la hora de la hora Cuando no lo recibes Llega un momento A mí me pasó con Emilio En el que Siempre he creído Que me merezco las cosas Pero cuando las recibo Un día él me hizo Una sorpresa demasiado grande Me cambió toda la casa Cuando recién Teníamos un corto tiempo De verdad que voy a ir Yo llegué a entrar a mi casa Y todo era nuevo Y en mi casa nunca nadie Me había puesto Ni siquiera un clavo Qué soñado, Emilio Hasta yo me lo doy de ti ahorita Yo cuando llegué a la casa Vi que la alfombra de afuera La alfombra de afuera De la casa estaba nueva Todavía no había entrado Y yo vi la alfombra Y pensé que había comprado Una alfombra O sea, te apistaste Y yo creí que ese era el regalo Ah, ya Entonces para mí Eso era suficiente Uy, qué divina Entonces, ¿qué pasa? Que cuando abrí la puerta Y vi todo eso Me dio un shock O sea, me fui a acostar Me dolió la cabeza Me dolió la barriga O sea Y después pensando Y le pregunté ¿Me puedes decir Por qué hiciste todo esto? Y me dijo Porque te amo Entonces yo ahí Entendí Que me merecía eso Y más Mira, se me puso La pílica Ay, qué bonito Entonces Pero qué buena la reflexión No, maravilloso Porque dije A ver Si siempre he creído Que me merezco mucho Y estaba creyendo Que me merezco una alfombra O sea, ¿en qué cabeza? ¿Me entiendes? No tiene relación No tiene congruencia Entonces quiere decir La pílica de la pílica Por lo menos Con el mismo sentimiento O sea, eso es lo más lindo Exactamente O sea, tal vez Yo le he dicho a él Que nunca estuve acostumbrada A regalos Pero así mismo Hasta el día de hoy Bueno, de repente Por ahí Él crearme una cosa Otra Y yo le decía Hasta que un día Le dije, mi amor O sea, no creas que yo O sea, soy una mujer Que le gusten los regalos caros Y que las marques O sea, con cosas que me sirvan A mí Me vas a ayudar mucho más Porque imagínate O sea, que se gaste toda la plata Para eso mejor invirtámosla En el negocio Reflexiva la chica Entonces, un día me llegó Era así mismo un cumplemés Y me llegó con un micrófono de adema Ajá Porque yo utilizo eso para mis charlas Ajá Y entonces ese sí era un súper regalo Claro No sé cuánto le habrá costado Probablemente menos que un reloj Que un anillo Claro, claro Pero eso es algo que me sirve Entonces, y me dio mucho gusto Le dije, ¿estás educando hasta en eso? O sea, prefiero algo más útil Pero dile que no te regale Lavadoras y secadoras O sí También, también No, pero mira Si algún día ya llegamos A nuestra meta de ser millonarios Bueno, ahí sí nos regalaremos Todos Ay, qué lindo Lo que sea, ¿no? Pero no estaba ya Pero qué linda tu historia de amor Ha sido un complemento Y cuando yo cuento mi historia Me dicen, ahora sí te entiendo Ajá Porque no me entendían Por qué estaba con Emilio Pero no, sí O sea, este He vivido cosas lindas No entendían por qué estaba contigo No, pues este chico es Muchas amigas Yo desde que la vi Él es algo Él es realmente Porque tiene mucha fuerza Además Mucha fuerza Pero cuando lo conocí Era peladitititito Pues no Recién estaba siendo reportero Y ahora míralo Por favor Bueno, yo para finalizar Porque Carlito me dice Que ya tengo que finalizar Dos cosas ¿Cómo manejas el tema De llamarte igual que Gabriela Pazmiño? Sí, sabes que al principio Sí, costó un poco Claro Al principio costó un poco Mira, yo una vez lo dije En una entrevista Gabriela Pazmiño de Bucarampe Claro De hecho, date cuenta Que ella tuvo que ponerse de Bucarampe Y yo siempre me puse Gabriela Pazmiño Yepes O sea, se pusieron de acuerdo sin querer O sea, sin haber conversado O sea, yo entré con Gabriela Pazmiño Yepes Pero después vi que ella Bueno, no tanto que ella se lo puso Pero los medios La comenzaron a llamar Gabriela Pazmiño de Bucarampe Claro Entonces Para identificarlas Claro Pero sí hay ocasiones En las que hay un titular Y dice Gabriela Pazmiño Y no dicen cuál Y sí se presta para la confusión Para la confusión De hecho, me ha pasado varias veces Que gente me llama Para un contrato Y no era a mí Sino era a ella Y también a ella le ha pasado Que la llaman para un contrato Y era a mí No a ella ¿Y quién ha registrado el nombre primero? ¿Cómo? ¿Quién ha registrado el nombre primero? Claro, o sea ¿No ha registrado tu nombre? No, no, no Ah, no, no Que se pueda también el nombre A mí una vez me dijeron Que ella lo iba a registrar Pero no Yo creo que Bueno O sea, ya Cada quien se ha hecho una carrera Ella obviamente tiene una carrera Así como tú Que yo también Gabriela Siempre fue una mujer Un referente La Gaby Un referente Sí Pero bueno Y a cada quien va construyendo lo suyo Va construyendo lo suyo ¿Hace cuánto tiempo pensaste ¿Hace cuánto tiempo tú pensaste En ponerle renuncia? A vamos con todo Hasta cuando la puse Sí Hasta cuando Yo tenía más o menos Un poco más de un mes Pensándolo Pensándolo Ok Hablando con Emilio Ok Y diciéndole que Que ya Yo creía que Que tenía que ponerla Pero conversando Y decía Bueno, no Esperemos al otro mes O sea, y ahí Hasta que un día dije Ya, lo voy a hacer Un mes Un poco por una decisión tan fuerte Sí Lo que pasa es que Un mes que ya lo venía conversando Pero sí Yo sabía O sea, que algún día Tenía que hacerlo Eso lo supe siempre Desde que estoy en este negocio Siempre supe que algún día Me tenía que dedicar 100% Nunca descarto Y nunca descartaré El día de mañana Dedicarme a algo de televisión A lo que pueda hacerlo O sea, algo de Un día a la semana Algo de Grabado Exacto Que se acomode un poco más Pero ahorita sí O sea, probablemente Con todo esto No le convengo Por lo pronto A ningún canal Al menos que haya algo Como eso Claro Pero no Por ejemplo Me encantaría Ir al mundial Pero yo ya trabajé En deporte Sé lo que te demanda O sea, el tema deportivo Te demanda muchísimo tiempo Claro Y sábados y domingos Sábados y domingos Tú estuviste en Londres, ¿no? Claro Claro Por el canal Exacto No, las etapas que he vivido Son hermosas Y no es de que gustaría Estar en Brasil Ya para finalizar Me encantaría Y cuál es tu apuesta Aparte de Ecuador ¿Por quién vas? Aparte de Ecuador Que todos queremos ser Mundialistas y ganadores ¿No? Pero obviamente Mira, a mí toda la vida Me encantó la selección de Brasil O sea, el gusto Que es el anfitrión Yo le apuesto al anfitrión Obviamente a Ecuador Obviamente a Ecuador Qué lindo que avancemos Mira, contarle que avance Yo sé que hay siempre Que apuntarle lo más grande O sea, y algún día Algún día vamos a ser campeones del mundo Por supuesto Eso no te quepa la menor duda Vamos a hacer Exacto Es un proceso Las cosas no pueden ser De un día para el otro Y la selección Ha vivido el proceso Incluso haberse caído En el Mundial pasado Para mí Le ayudó mucho Ahora, el mejor El mejor jugador de fútbol ¿Del Ecuador? ¿Del Ecuador? Ajá ¿De todos los tiempos? Bueno, de todos los tiempos Mira, sabes que Depende del momento Pero actualmente Obviamente António Valencia Ya, pero de todos los tiempos O de la época mundialista Para hacértela más fácil Mira Desde que comenzamos A mi siempre me gustó Muchísimo la actitud De Alex Aguinaga O sea ¿Te gustó Aguinaga? Me gusta Aguinaga Pero Aguinaga no fue un mundial ¿Nunca fue? No, no fue No, no fue No fue Él estuvo en la eliminatoria Exacto O sea, bueno Al último mundial Ah, ¿te gusta Alex Aguinaga? Siempre me gustó su actitud O sea, su actitud de líder De todos Sí Pero obviamente Bueno, ya de ahí Este Ajá Sí, pero es cierto El Japón y Corea Él fue Claro Así tiene razón Perdón Perdón Si fuiste Perdón Perdón No, él estuvo en el de Japón y Corea Ya, 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 claro Lo que pasa es que también, claro Ya el primer mundial Ya casi casi no se acuerdan a nadie Pero se acuerdan el de Alemania Ese es el que tiene más que ser Claro, exacto En el de Japón y Corea así estuvo Me gustó siempre la actitud de él Pero de ahí, por ejemplo Este Ahora Antonio Valencia ya Te encanta ¿Sabes qué pasa? Que con la evolución que ha tenido el fútbol Ya los jugadores Y en el caso de Antonio Han comprendido Que ser jugador de fútbol Es una profesión Exactamente Entonces Se ha dedicado A pulirse como jugador de fútbol En todos los sentidos Porque no solamente es patear una pelota en la cancha Exacto También es evolucionar En sus pensamientos También es prepararse Tener una visión ¿Verdad? Tener una visión Entonces Ya él lo está haciendo de esa forma Es cierto Y tiene éxitos en el equipo de staff ¿No? Internacionalmente Muy bien Gracias Gaby Hemos hablado de todo Dios mío Qué maravilla Gracias por estar con nosotros Para Mariela.es Y también para Revista Mariela Me encanta Pues verte así Tan segura Dentro de lo que has decidido Y saber que pues Que te espera un futuro brillante Así que que Dios te bendiga Y que sigas adelante Con todos estos proyectos Muchísimas gracias Mi querida Mariela Ay, déjame darle un beso Un besote